Gracias. A escuchar a este equipo de lujo de los hooligans ilustrados. Es una colección que empezamos a publicar en la editorial Libros del CAO hace diez años. Una colección de crónica sentimental del fútbol. Creemos que el fútbol es un material narrativo apasionante, mágico y con esa apuesta empezamos hace diez años con lo que era un simple capricho, un simple sueño y estoy muy contento de ver que esa ocurrencia se transforma en carne y hueso y poder tener a un grupo de amigos y amigas aquí hoy en Donosti para que os hagan pasar un buen rato hablando de fútbol y literatura. Y esto es posible gracias a la Fundación de la Real Sociedad que le quiero dar las gracias y a Donostia Cultura por cedernos este espacio tan maravilloso. Y sin más voy a ceder la palabra a Ander Izaguirre, uno de los autores que hoy va a ser moderador, va a ser el jugón. Y bueno, esperemos que paséis un buen rato y nos vemos a la salida. Muchas gracias. Es más o menos mi función hoy. Tenemos por el Racing a Marta Sanmiguel que escribió una forma de permanencia. Este es el libro de Marta. Ahí está Enrique Ballester, Castellón. El libro se llama Infrafútbol. Bueno, los tenéis aquí, pero bueno, también es bonito traerlos en carne y celulosa. Por el Celta, Lucía Taboada, como siempre lo de siempre. Y por el Real Madrid, Manuel Javois, Grupo Salvaje. He traído también el de Enric González, Una cuestión de fe, del español, porque creo que fue el primero y creo que es un poco el patriarca casi de esta colección. A la que luego, ahora como he releído los libros y he repasado el mío también, creo que le hemos ido copiando cosas a Enric seguramente, ¿no? Así que... Y nada, muchas gracias a los cuatro por venir. Aprovechad también la ocasión que tenéis este año de tener cerca un título. Es la ocasión que vais a tener más cerca. Y un saludo especial a Juanpa, que ha venido en tren desde Alcazar de San Juan, Ciudad Real. Nos hemos enterado esta mañana por Twitter, no sé si está por ahí. Juanpa, ¿estás por ahí? ¿Hay alguno por ahí? ¿Está Juanpa? Bueno, aquí no vemos nada. No, nos ha impresionado bastante que viniera desde Ciudad Real. Y eso es una muestra de amor y también nos pone un poco de presión, porque claro, ahora hay que estar a la altura de la expectativa. Y si no te gusta la charla, Juanpa, te pagamos el tren luego entre los que estamos aquí para compensar. Bueno, voy a lanzaros un primer balón para que vayáis jugando como os apetezca y luego pues nada, nos liamos todos a pelotazos aquí. Lo que habéis escrito no es la historia de vuestro equipo, no es la historia del Celta o del Real Madrid o del Castellón o del Racing. Habéis escrito libros muy personales sobre la relación que tenéis con vuestro club, en algunos casos vuestra ciudad, en otros no es vuestra ciudad. Me gustaría preguntaros por qué el fútbol es una buena materia prima para escribir. ¿Para qué os ha servido el fútbol? ¿Para hablar de qué cosas? ¿Para qué sirve? ¿Quién empieza? Empezamos así en orden, ni lo hemos hablado. ¿Quieres empezar tú, Marta, por ejemplo? Bueno, pues ya que me ha tocado cerca del título y con el año que lleva el Racing, pues sí, creo que va a ser lo más cercano que voy a estar. He de confesar que cuando me ofrecieron escribir el libro dije, Emilio, el que acabáis de conocer, le dije, deja de bromearme con esto que yo soy periodista en la sección de cultura. Me dice, ¿por eso? Entonces dije, venga, vamos a hacer una cosa. Escribo tres capítulos y bueno, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Que sonó un móvil después de sonar el teléfono. Escribí un capítulo, escribí el segundo, el tercero y se lo envié, pero antes casi de que él me diera respuesta ya estaba escribiendo el cuarto, el quinto. ¿Qué pasó ahí? Que fue la excusa perfecta para ordenar la memoria emocional que me vincula a la ciudad en la que vivo. Y lo curioso de todo es que podían ser mis propios recuerdos, pero en el fondo funcionaban como un espejo para cualquier persona que viviera en Santander. Es decir, yo lo he vivido a través de mi padre, a través de mi hermano, a través de mi propia experiencia porque jugaba al fútbol en el cole, como todos los que estáis aquí. Entonces, al final, ¿qué sucedió? Que me di cuenta de que el fútbol es el juego sobre el que yo fui aprendiendo lo que luego la vida ha sido. Y si me sucedió a mí, le ha sucedido a cualquiera. Entonces, el Racing, al menos en Santander, lo que le pasaba a la ciudad, te pasaba a ti, te gustara o no el fútbol. Y eso, pues me di cuenta escribiendo el libro. Enrique, lo tuyo no sé si es casi un exorcismo tu libro, porque sufres mucho. Dan ganas de preguntarte si estás bien, Enrique. Sufría más, de hecho, creo que la primera versión Emilio se preocupó por mí. Me dijo, porque era, claro, el Castellón había bajado a la tercera división, que es la cuarta división, estaba a punto de desaparecer. La temporada en la que escribo el libro está a punto de bajar al fútbol regional. Y yo hace poco vi el primer borrador y era como una llamada de auxilio mía, de por favor, sacadme de aquí. Y él me aconsejó un poco, porque yo me tomaba demasiado a pecho el fútbol. Era mi afición, mi pasión, era mi trabajo. Eso, quieras o no, pues nunca desconectas. Y me dijo, oye, rebaja drama, rebaja drama, porque si no la gente va a acabar llorando. Y en tu casa te van a hacer una intervención cuando llegues. Y entonces sí que me ayudó mucho a ver el fútbol como lo veo ahora, ese proceso de escribir infrafútbol, de quitarle drama, de aprender a reírme de mí mismo, de cómo puede ser que me afecte algo en principio tan irrelevante o tan trivial como el fútbol, que mi estado de ánimo, una persona supuestamente madura y adulta como yo, dependa de un resultado. Es algo que ahora genera cierta incomprensión en mis hijos, por ejemplo. Y yo aprendí a reírme de todo eso y aprendí a convivir con eso. Y me di cuenta de que había mucha gente que le pasaba lo mismo y que a lo mejor también necesitaba lo mismo. Una terapia. Una terapia colectiva totalmente infrafútbol. Y como ha comentado Marta, no es que te veas identificado, si has vivido igual que yo, ese proceso del castellón, porque todos con el fútbol hemos perdido mucho. Es lo que más hacemos realmente con el fútbol, soportar grandes derrotas durante mucho tiempo para llegar a un momento, como esa copa, por ejemplo, después, a ese penalti de Ollar Zabal, de ponértelo por la noche en YouTube cuando tienes un mal día y lo mejora. O sea, nuestro penalti de Ollar Zabal es algo más modesto, un ascenso a segunda B, cosas así. Pero es lo que merece la pena. Y es lo que también en infrafútbol, al final en infrafútbol te preguntas, ¿por qué sigo con esto? ¿Qué me hace sufrir tanto? Porque sé que al final la recompensa te compensa, nunca mejor dicho. Pero es verdad que te has recuperado. Mi psicoanalista me prohíbe hablar de eso. Bueno, igual, si en vez de agua no se hubieran puesto cerveza, igual íbamos avanzando en esto. Pero bueno. Lucía, ¿cuál es tu historia? Porque tú te has llevado al Celta por muchos sitios. ¿Para qué te sirve escribir este libro? Pues también fue bastante terapéutico escribirlo, la verdad. Y también aprendí a reírme de todo ese peso y sufrimiento que lleva encima. Porque bueno, el Celta es un equipo que la primera vez que nos clasificamos en nuestra historia para la Champions, descendimos a segunda. O sea, es un equipo que la mascota del Celta, Celestino, desaparece un día del campo y se empieza a rumorear que le han detenido una redada antidrogas. O sea, es un equipo del que se puede uno reír. Y también me sirvió mucho para recordar ese vínculo con mi padre, porque al final el fútbol a mí me liga a mi padre emocionalmente mucho. Y fue también un ejercicio de introspección familiar muy bonito. Y realmente creo que es una característica en común de casi todos los hooligans, que tenemos un vínculo familiar con el equipo. Igual no todos, pero casi todos. Siempre llegamos al fútbol a través de un familiar. Y para mí también fue una forma muy bonita de acercarme a mi padre y de recordar que, aunque mi padre es un hombre par con palabras, siempre se expresa conmigo a través del fútbol. O sea, siempre, por ejemplo, cuando jugábamos contra el Depor, nada más levantarme, lo primero que me encontraba era un mensaje de mi padre que decía Forza Celta, puto Depor. Y si no me levantaba con ese mensaje, yo sabía que ese día no ganábamos. Y bueno, la forma de expresarnos que teníamos familiarmente era a través del Celta. Así que ha sido también un ejercicio de memoria sentimental familiar. Que por cierto, el año que os clasificasteis para la Champions, ¿sabes? A costa de qué lo conseguisteis, ¿no? De la Real, correcto. De dejar a la Real sin liga para que la ganara el Madrid. O sea, que nuestros dos enemigos los tenemos bien identificados. Ese es el enemigo. Manuel, tú eres del Madrid, aquí eres muy enemigo. Y tú eres... A eso vine. Claro, y te hemos puesto un poquito en la esquina, que es donde tienes la escapatoria fácil. Por eso me pusiste a la hora de la puerta. Tu libro es el, creo que es el segundo. Lo escribiste cuando eras cadete casi, ¿no? Esto. No era ni del Madrid. Ya, ya, sí, tú, Lulú. Se hizo con el himno. ¿Tú te acuerdas del libro? Porque lo escribiste hace tanto, ¿qué recuerdo tienes? Tuve que ver de qué tipo era. No, el libro obedece a una pregunta que me hacían mucho, me la siguen haciendo ahora, ¿no? Y es cierto que me lo propone Emilio, me convence primero diciéndome que va a ser cortito, que es siempre para mí fundamental para convencerme. Y segundo, porque yo llevaba respondiendo, intentando responder muchas veces a una pregunta que quise responder con este libro. que era cuando conocía a alguien y pasaba con esa persona un tiempo, un colega, y al final siempre me acababa preguntando, bueno, hablábamos de fútbol, ¿no? Siempre las conversaciones suelen desembocar de alguna manera en el fútbol y yo decía que era de Real Madrid. Y él siempre me preguntaba, ese él indeterminado, el que fuese, el que tuviese delante, me decía, pero parecías buena persona. No parecías del Madrid, ¿no? No, era así, pero no te cuadras ser del Madrid. Yo me quedaba como estupefacto, ¿no? Y entonces escribí este libro y efectivamente no soy buena persona. Me he dado cuenta escribiendo. Pero ¿cuál era tu respuesta a ese...? Mi respuesta, intentaba razonar algo irracional, que es por qué un tipo de un pueblo costero de Galicia es del Real Madrid. Lo asocio a razones familiares, a mi abuelo, y lo asocio a que mi abuelo vivía una época en la que el Madrid era lo que ganaba fuera de España. Que es que creo que esta generación es bastante hegemónica, ¿no? Es decir, en los años 60 había muchísima más gente del Real Madrid que de cualquier otro equipo, fuera también de Madrid, ¿no? Y ya está, pero no tengo ninguna... Lo cuento en el libro. Yo con tres años mi tío me pone una camiseta de Johan Cruyff y me tiene que llevar al hospital, ¿sabes? De La Llorera. Y ya no recuerdo más. Teníamos un bar, en el bar se veía el fútbol, y allí quien no era del Madrid lo tenía que sacar la Guardia Civil. O sea, es un poco por supervivencia también. ¿Pero cómo se supone entonces que es ese personaje del Madrid al que tú entonces no te pareces? ¿Qué imagen se supone que tenemos y por qué os la merecéis? Qué pregunta, ¿eh? Por la tendencia a la generalización que hay siempre, ¿no? Es decir, ya está, en Madrid tiene millones de seguidores en todo el mundo y se establece que hay un tipo de seguidor que es un ácido del palco de puro corbata y votante de derechas. Que lo hay, ¿eh? De cojones. Pero, tío, ¿sabes? Yo qué sé. Lo que sí me molesta es el madridista que, a fuerza de no dar explicaciones o de no querer meterse en líos políticos, que me parece una salvajada, no poder hablar de fútbol o de tu afición, para no meterte en política, no reconozcas tu filiación, ¿no? Tu afición, joder. Madrid tiene aficionados de todos los colores y de todas las ideologías, todas, casi todas perfectamente legítimas. Y lo que ocurre simplemente es que estás renunciando a una parte de tu infancia, ¿no? O sea, yo lo que no voy a renunciar es a lo que disfrutaba de niño, viendo a mi club, viendo a mi equipo, ¿no? Con mi abuelo, precisamente. Y todos los recuerdos que tengo de él son recuerdos viendo el partido. Él era un madridista antiguo, es el madridista antiguo ese que odiaba al Real Madrid, que cuando ganaba no lo merecía, que cuando perdía se jodían, o sea, era una cosa muy loca. O sea, yo para descifrar su madridismo me pasé años enteros, ¿no? Y... Y ya está. No se atrevía a ser del Celta, básicamente. Ya, sí. Yo no sé si... Me hubiera causado menos líos. Yo una vez la lié en Pontevedra un poco, esto fue un poco provocación, ¿no? Yo soy también del Pontevedra, caray. De Sansello. Mi padre fundó los Sansello, eso que es mi pueblo, el equipo de fútbol. No Macondo. Y del Pontevedra una vez me preguntaron en Radio Pontevedra, que igual era mi equipo favorito, y yo dije, con toda la inocencia del mundo, el Real Madrid. Y entonces hubo un silencio así en la emisora. Imaginaba yo en todos los hogares pontedreses. Y entonces me dijeron, bueno, ¿y el segundo equipo favorito? Y yo dije, el Madrid-Castilla. Hiciste el pregón del pueblo. Y me quedé encerrado allí una semana. Oye, pero es curioso esto que a ti te digan que no pareces el Madrid como un halago. Enrique cuenta que creo que cuando estabas de Erasmus en Suecia y se veía que eras capaz de hablar de política, de cuestiones sociales, y te decían, joder, pues no tienes pinta de que te guste el fútbol, ¿no? Pareces culto y sensible, ¿no? Ahí notáis este asunto de siempre, ¿no? Como la mala fama del fútbol para borregos, que es una cosa de... Sí, pareces listo. Y bien usado el libro, el verbo pareces ahí. Pero sí, pero no solo pasa desde la cultura hacia el fútbol, también pasa desde el fútbol hacia la cultura, ¿no? Y yo casi que lo noto a día de hoy más en ese sentido, en esa dirección, porque digamos que el fútbol todavía es un insulto que te llamen filósofo, o que te llamen poeta, o que te llamen intelectual. El Castellón jugó el playoff el verano pasado y en la rueda de prensa de la semifinal el entrenador del rival salió y lo primero que dijo es quiero pedir perdón al entrenador del Castellón porque le he insultado, le he llamado filósofo. Y eso sigue pasando un poco, ¿no? Sobre todo siempre hay cierta superioridad moral del futbolero hacia el hincha del fútbol, al entrenador de fútbol que intenta racionalizar todo eso que realmente muchas cosas son muy emocionales y muy irracionales. ¿Pero crees que el fútbol te sirve como materia para escribir? ¿Sirve para otras cosas, más allá de hablar del deporte? Escribir de fútbol y a partir del fútbol de otras cosas tiene una ventaja muy grande que es que nadie espera que seas especialmente listo. Si tú escribes de fútbol y ya usas subordinadas ya parece un poco que eres... Y si te pones gafas como Marta o como Bordalás y Barba ya es el kit completo. Bordalás iba con chándal y afeitado y como un señor y estaba en segunda B y de repente se puso traje, se puso el kit guardiola, ¿no? Un poco de... Y en primera división y es la misma persona, ¿no? Y eso... Los del fútbol podemos hacer eso, que no se espera gran cosa de nosotros. Te reñían hace diez años, yo recuerdo que me reñían por citar alguna peli. Esto es como cuando en... Tampoco una peli graní, ¿sabes? Esto es como cuando ya está este gilipollas con sus peliculitas. En los comentarios de los artículos en el mundo cuando estaba... A Fiñón le llamaban, a Lorán Fiñón, el ciclista, le llamaban el profesor porque tenía gafas. No había más motivo. Sí, y se destaca mucho un futbolista que lee. O sea, que a lo mejor lee los compactos de anagrama, o sea, no lee... Había uno en Gran Hermano. ...muy profundas, ¿no? Y ya queda con la etiqueta esa que realmente es un insulto para los demás porque nadie se sorprende de lo que sea de un carpintero que lee. Nadie se sorprende, ¿no? Pero un futbolista que lee es como un elefante que lee o algo así. Ya te toqué la etiqueta esa para toda la vida. Marta, tú hablas de tus compañeros periodistas, de los que leías como periodistas deportivos que luego les pones cara, ¿no? O en la radio, en la prensa y luego compartes con ese mundo del periodismo deportivo, ¿no? Tú lo habéis conocido de dentro, tú también, Lucía, ¿no? ¿Cómo veis esta relación periodismo-fútbol? ¿Qué fauna hay por ahí? Pues en mi periódico se sorprendieron porque no... porque decían ¿pero qué haces tú escribiendo el Racing? Porque era como no, no, acaba de publicar un libro de poesía, estoy en la Asociación de Cultura, ¿qué haces escribiendo el Racing? Pues eso, la marcianada que acaba de decir Enrique, pues poco más o menos. Y luego notaba también que había cierta... como reticencia a no mes en mi árbol. Un poco. Yo soy el experto en el Racing y bueno, pues bien, pero yo he ido al campo, lo he vivido, me gusta, lo siento y escribo sobre ello. Pero sí que es cierto que en casa siempre se leyó el diario Montañés, el diario vasco aquí, pues hermanos. Y yo leía las crónicas de los periodistas de deportes cuando entro de prácticas en el periódico, pues chico, te imaginas pues esta gente de bigote inscribiendo a dos dedos a toda velocidad y de repente me los encuentro unos cándidos tan majos con ojeras pero de unos vividores, unos talios, pero ¿dónde está la estética mía que yo me había montado en la cabeza? Entonces me ha pasado esa doble de ver que los periodistas deportivos, pues que no hay un perfil, suelen ser, o sea, al menos con los que yo me he topado como de una vemencia que no la ves en otras secciones y muy territoriales y eso, que se meta una poeta por ahí a decir hola qué tal, pues les costó, pero luego cuando leyeron el libro he de decir que muchos periodistas que luego me confesaron que lo habían leído con cierta reticencia les había gustado. Se aceptaron. Con lo cual, sí, se van cayendo muros, sobre todo también que yo fuera una mujer, que eso también supuso un cambio, bueno, ha habido bastantes sorpresas alrededor de esto. Tu locura futbolera, porque es grave, Lucía, doy fe que estuvimos hace unas semanas en Irún, fuimos a entrevistar a Visio Gorriz y había un Celta Real Madrid y vamos, no había quien te separara un segundo de la pantalla, ¿no? O sea, en tu entorno también de periodismo eres la, en fin, el fútbol, eres la futbolera así, especialmente con mucha fiebre, como, como, vamos, ¿cómo lo vives en tu entorno? Pues yo, bueno, yo es que cuando hice las pruebas para entrar en la SER nos hacían, elegir una casilla entre periodista y periodista deportivo, que era como, periodista de verdad o el otro. Y yo elegí periodista porque yo nunca quise ser periodista deportiva, o sea, yo, a mí me ha gustado mucho el fútbol, pero desde fuera y creo que es una cualidad también a la hora de escribir un libro de fútbol porque una vez te metes dentro creo que te intoxicas un poco con, o sea, sabes cosas feas. A mí me gusta, yo creo que mantengo mucho la ilusión por el Celta porque no lo he vivido muy de dentro porque si a lo mejor llego a conocer ciertos entresijos internos me hubiese desilusionado un poquito, por lo que me cuentan los periodistas deportivos que cubren, pues, ciertas polémicas que hay como Uriño con el presidente o ciertas cosas que yo prefiero no saber, ¿sabes? Yo como una niña pequeña que vivo el Celta con la misma ilusión porque no he estado muy metida dentro. Entonces, yo vivo el fútbol como una aficionada, o sea, aunque he estado cerca de periodistas deportivos y a veces he cubierto algún partido del Celta y he hecho alguna cosilla así, yo sigo pensando que es mejor vivirlo desde fuera. Por lo menos, es más, o sea, eres más iluso, te crees que todo va bien cuando en realidad hay cosas que van muy mal ahí dentro. ¿Cómo lleváis, claro, es que os dedicáis, algunos muy al fútbol, otros de vez en cuando entráis y salís, o sea, es un tema con el que disfrutáis, se supone que es más ligero, más agradable o no tiene por qué serlo. Eso que comenta Lucía está en infrafútbol un poco, que el fútbol de niño lo idealizas desde fuera y cuando lo conoces de dentro pues hay cosas que no te gustan de tu equipo, hay cierto desencanto. También creo que pasa con todo, con casi todo. Yo tengo amigos que estudiaron económicas querían fundar Facebook y estar en un banco engañando abuelos, ese desencanto, creo que todo lo que conoces en profundidad pocas cosas se sostienen, no conoces a alguien que idolatras mucho, es difícil que mantengas esa idolatría. Sin dar nombres, ¿qué cosas no te gustan cuando conoces de cerca? Sabes cómo ficha un director deportivo un director deportivo que fichaba con el Don Balón y decía, el 11 era del mes, este lo voy a traer en diciembre, cosas así, ese tipo de... Hay un libro sobre el PC fútbol que cuenta historias de esas, a los que a Gaby Ruiz que programaba, hacía la base de datos, llamaban presidentes de equipos de primera división y decían, necesito un medio centro, ¿en el juego quién es bueno? Y dice, hombre, a veces decimos, queremos gente que nos represente en los clubes, a veces es el problema, que nos representa demasiado bien, fichar a alguien por lo que diga el PC fútbol lo puedo hacer yo, pero no un profesional, y ese tipo de cosas que conoces o amiguismos o cosas del vestuario, si eres un hincha y cubres a tu equipo, eso es difícil de gestionar a veces, porque también tienes muchos vínculos emocionales con la plantilla, tienes que tener muy claro que la bufanda la dejas en casa cuando vas a trabajar. Y pues, dedicarte a tu afición, puedes ser muy bonito, puedes perder la afición y el trabajo. Dice Lucía que no, me parece. Hombre, hay periodistas deportivos que la bufanda en casa, no se la ve. Bueno, la teoría, de hecho, la teoría. ¿Decías algo, Manuel? No, se lleva mejor, respecto a lo que acaba de decir Enrique, yo creo que mi impresión, por la gente que trabaja en el periodismo deportivo que conozco y los casos que he visto, mi impresión es que se da mucho mejor, por ejemplo, tener un colega o alguien a quien conoces o a quien tratas o quien te da información en política, darle caña a esa persona que a un futbolista. Es decir, no se entiende y los periodistas han dado un malísimo ejemplo en España respecto a eso, que si tú eres amigo de alguien y hace un partido de mierda, digas, ha hecho un partido de mierda, le ha costado los tres puntos a su equipo, es como un ataque brutal hacia ti, ¿no? ¿Cómo estás haciendo esto? Me estás matando. Esta frase tan de periodismo deportivo, me estás matando. Y en política, yo creo que dentro de las presiones, el tráfico de influencias, etc., toda la cloaca que hay en ese mundillo político-periodístico, eso es como más natural. A lo mejor, si sacas una cierta información que haga más daño, pero en cuanto a opiniones, en cuanto... Yo creo que eso se lleva con más naturalidad y ves muchas veces que hay relaciones de gente que en teoría no pensarías que se llevan bien, ¿no? Porque en los platos dicen no sé quién de este y demás. Pero en el fútbol eso yo creo que es más complicado. Si eres amigo de un entrenador, se va muy mal. Que digas, este entrenador tiene que marcharse porque ha hecho una temporada muy mala. No, es como... Creo que ahí se lleva un poco peor, ¿no? Sí, en una entrevista que le hice a Colsa a propósito de unos podcasts que está haciendo Lucía, precisamente me dijo, y dice, nunca he tenido un amigo periodista. Por esto que está diciendo Manuel, efectivamente. Porque tienes que establecer una distancia necesaria. Si hay mucho vicio de cercanía igual, ¿no? Sí, y yo creo que es una distancia sana, tanto para el futbolista como para el periodista. Me gustaría pediros un pequeño ejercicio. Hablábamos a preparar la charla, ¿no? Bueno, cada uno viene hablando de un club y bueno, pues a ver, pues yo soy Donostierra, de La Real, aquí sabemos que ser de La Real es algo más que de un club de fútbol, una comunidad, un no sé qué. Todos creemos que nuestro club representa algo especial, distinto, que no tienen los demás, ¿no? Y algunos de vosotros en vuestro libro hacéis un ejercicio de intentar explicar qué es vuestro equipo, ¿no? ¿Tenéis más o menos clara una idea de qué es o para qué sirve, qué se puede contar con vuestro equipo? ¿Qué representa? Una preguntita, Islander, ¿no? Algunos lo contáis de manera bastante explícita, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo lo puse de, bueno, mentira, lo puso la editorial, la frase que cierra el libro, el racinguismo es quedarse quieto mientras todo arde. Te tienes que quedar y te tienes que quedar y los accionistas han salvado al equipo y te tienes que quedar y verle caer y te tienes que quedar y tienes que seguir, ¿no? Eso es el racin y es un equipo centenario que ha estado coqueteando con la segunda división, subían, bajaban, subían, llegamos a rozar la UEFA, ahí está nuevamente Colsa con su golazo, en París, hemos tenido nuestras cositas, pero yo me quedo con esa frase, eso sería el racin para mí. Me quiero parar un momento contigo, Marta, porque en tu libro hay un detalle que a mí me maravilla, tú escribes un once, una alineación, pero no es un once campeón ni el once del ascenso, es un once que se negó a jugar un partido y aquí también lo conocemos bien porque fue un partido contra la Real en Copa, os acordaréis que el racin jugó la ida aquí, cuartos de final, 3-1, luego contaré qué hizo Emilio ese día, Emilio es de Santander, es del Madrid y luego es del racin y luego se jugó la vuelta en Santander que no se jugó y si nos puedes explicar qué pasó y por qué dedicas tantas páginas a un equipo que no jugó. No es porque esté aquí y seáis de la Real, pero desde ese día yo viví cuatro años en Pamplona y tenía mi corazoncito un poco con aquello, los rojillos, pero desde ese día me gustó lo que hizo la Real, pero a ver, me gustó lo que hizo la Real, la Real tenía un protagonismo secundario involuntario en ese día. Lo que sucedió aquel día en el campo es la razón por la que existen libros sobre fútbol, van a existir, existieron poetas que escribían de fútbol porque es que supera la expectativa, o sea, quiero decir, tienes la peor situación económica de la historia en el club, estás a punto de desaparecer, tienes a unos auténticos chorizos y literalmente el equipo llevaba una publicidad aquí de marca Palacios que era un chorizo y los jugadores habían dicho que no iban a jugar si no les pagaban y en el periódico estábamos todos como muy tensos porque decíamos yo creo que es alguna comparación con Crónica de una muerte anunciada que tú te lo estás leyendo y te crees que en cualquier momento esa distorsión no puede ir a más, o sea, en algún momento se va a retorcer la cosa y este hombre se salva, ¿no? Pues yo en todo momento tenía la esperanza de que no, que iban a jugar, de que Harry nos iba a sentar en el palco y ese día ganó el fútbol, o sea, no ganó el Racing o la Real, ganó el fútbol y puede sonar a una frase grandilocuente a esta japicracia que ahora nos gastamos todos pero es que aquel día sucedió y estábamos en la reunión de primera en una mesa gigante toda la gente del periódico, los de economía también que son como estos de el fútbol fuera, estábamos todos allí y lo que pasó en el Sardinero esa noche en enero en 2014 fue impresionante ver a todos los jugadores agarrados de espaldas mirando a mirando a la grada cómo reaccionaron los jugadores de la Real cuando tiran la pelota afuera título con la cara de Gil Manzano que era el árbitro porque imagínate la situación que tiene que tener ese hombre de decir ¿qué coño estamos haciendo? ¿para qué esto vaya a pasar? No sé, me emociono ahora al contarlo porque me parece que fue muy valiente por todo, o sea, el equipo que nombro toda la alineación completa Paco Fernández el entrenador y yo creo que ahí marcó el antes y el después porque empezó la recuperación económica del Racing cuando entraron los accionistas. Y tú te preguntas ¿qué es un jugador que no juega? Y es muy emocionante pasas la página de ese capítulo y justo viene el once de los que no jugaron que es una cosa muy chocante. Pues que cada cual se ha querido su conclusión. Pero no me puedo reprimir ¿Emilio está por ahí? Debería. ¿Se ha escondido? Bueno, Emilio vino como jugaba al Racing en la noeta Emilio, no sé dónde estás. Me dijo me gustaría ver el partido bueno, hicimos bueno, pues vino a ver el partido cuartos de final reasocié al Racing que estaba en segunda B me parece entonces el Racing ¿no? Y ganó la Real 3-1 y él vino con una camiseta y él vino con una camiseta del Racing y él no sé si se acordará con qué entrada entró al estadio. Emilio, ¿estás por ahí? ¿Te acuerdas con qué entrada entraste? Emilio, me manifestaste. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas de quién era la entrada con la que entraste al estadio? No, de Xavi Prieto te conseguimos la entrada de Xavi Prieto y tú con la entrada de Xavi Prieto celebraste goles en contra de la Real o sea gol, solo gol un gol ¿cómo era? Coné era el que marcó el gol Coné Sí, Coné no se llamaba así Están saliendo muchos agravios de los equipos aquí representados a la Real Sí, me estoy pasando Esto es casualidad porque yo estoy pensando en la película de relatos salvajes que el piloto reúne a gente y poco a poco durante el metraje van descubriendo que todos han agraviado al piloto No hemos sido seleccionado Bueno, el CELTA ya lo hemos pasado con el Castellón tenemos otra muy buena ¿Quieres contarla tú? Si es la que yo pienso Seguro que sí Cuando bajáis a segunda división el primer partido de Anoeta es un 0-2 con el Castellón que tú cuentas en tu libro como lo más bajo que te puede pasar en la vida Es perder contra el Castellón Esa es nuestra función en el fútbol Eso te quería preguntar sobre el Castellón Cualquier cosa que te pase ahora podría ser peor podría perder contra el Castellón Te diré que eso es gracioso y es verdad pero en realidad tú también distorsionas un poco porque Sí, luego hay otro con el Poliejido Efectivamente El primer partido en segunda La desgracia es mucho La desgracia es perdemos el primer partido en segunda con el Castellón 0-2 pero el siguiente es Real Sociedad 0 Polideportivo Polideportivo 1 Esa frase es tatuada Yo he estado en el campo del Polideportivo Ejido y desde la tribuna se ve como un mar de invernaderos de plástico es muy feo el campo ¿Y qué hizo el Castellón ese día? Ganamos 0-2 Ganamos 0-2 empezamos sí, sí jugó un tal Pulga que era mi ídolo bueno, da igual que el Castellón una frase ¿no? la pregunta y una vez he escrito el Castellón pues el Castellón es una mierda pero es nuestra mierda y creo que eso resume un poco hubo gente que se enfadó no sé por qué pero pero resume un poco lo que puede vender el Castellón a sus aficionados ¿no? tenemos cerca un equipo a 7 kilómetros que no sé si conocéis que se llama Villarreal que ha ganado la Europa League el año que habéis bajado sí, o sea esa copa ya no vale nada no me impresiona y entonces el Castellón tuvo que reinventarse de alguna manera ¿no? porque el Castellón había sido un club cualquiera de una ciudad que había hasta pues 11 temporadas en primera en distintas épocas y de repente pues aparece un no sé un avión que le adelanta en lo político en lo económico en lo futbolístico en lo empresarial y el Castellón tuvo se quedó un poco desnortado pero esa caída a tercera división que es cuarta división que nunca había estado hasta 2011 desde que existía la segunda B nunca había estado tan bajo pues hubo que tocar fondo para reinventarse ¿no? con un relato más basado en lo identitario ¿no? es decir bueno somos el equipo que representa a esta ciudad de alguna manera la militancia no consiste en quiero ganar por supuesto que quiero ganar pero no solo eso no depende de eso y de alguna manera ese milagro pues prendió la chispa y batió el récord de abonados de su historia el Castellón en primera división en los 90 pues tenía 6.000 7.000 abonados y de repente en tercera pues llevaba 13.000 prácticamente y eso se consiguió cambiando el relato del club es una mierda pero es la nuestra pase lo que pase pero hablas también que es una especie que puede aprovechar la oportunidad para mostrarse como un símbolo de lo que el fútbol moderno ha hundido esa nostalgia es un relato un poco tramposo también porque al fin y al cabo el Castellón es la sociedad anónima deportiva también pero bueno todos los relatos tienen algo de forzado el relato del Madrid es la victoria aunque no siempre gane pero está ahí el relato del Barça sabemos cuál es aunque también te pones un poco ahí a rascar como hace Enric González en el Hooligan de una cuestión de fe pero bueno todas las grandes corporaciones tienen un relato y hay que potenciarlo y el Castellón ha encontrado ahí un filón porque vincular la militancia a tu clientela a no hacerlo bien o mal eso es un maná para cualquier empresa aunque te den un producto de mierda nunca mejor dicho pues la gente sigue y este año después de subir sin poder ir prácticamente ha habido sold out de abonos sin poder ir al estadio me impresiona como cada vez que dices tercera división dices que es la cuarta tienes que recargar aquí en el fútbol en el fútbol español podríamos llamar primera, segunda, tercera, cuarta no o sea de primera, segunda primera federación segunda federación y ahí la gente mayor de Castellón tenía muy metido que nunca había estado en la cuarta división del fútbol español no era que jugábamos contra pueblos que no sabíamos ni que existían lo tengo apuntado por aquí Llosa de Arranes Llosa de Arranes y ahí no es que fuéramos es que perdíamos íbamos y perdíamos claro tú vas contra un pueblo y piensas pues me voy a salir en tercera división pero ahí en Llosa de Arranes acabó el partido y salió bueno en el bar del campo había como un tablón que anunciaban quién se moría en el pueblo y a qué hora era el entierro y esas cosas era como el teletexto y salió al final un hombrecillo ahí fue lo más grande que ha pasado en ese pueblo ganar el castellón nos recibían como al circo a la mujer barbuda y se puso a torear ahí en el medio del campo y yo volví a mi casa paré en el McDonald's a enviar la crónica pensando qué hago con mi vida y luego como que era deprimente el libro claro qué va a ser y jugasteis contra Juventud Barrio del Cristo Juventud Barrio del Cristo que también perdimos dos a uno salió el polvo domingo a las doce de la mañana yo juraría que el portero suplente del Barrio del Cristo no había dormido expulsaron al titular porque salió como medio un pijama llevaba un pantalón largo falló el penalti un gallego por cierto Estefan se llamaba y con uno menos nos metieron el dos a uno nos metieron el dos a uno y a la semana siguiente el castellón hizo huelga y no jugó tampoco pero al contrario que el Racing que el Racing seguro que la gente apoyó a los jugadores pues en Castellón hubo ahí casi hubo división de opiniones me voy a deprimir otra vez ya lo tenía superado como terapia siempre viene bien contrastar con alguien a quien le pasa algo peor entonces le voy a preguntar a Lucía no por desgracias tanto del club sino bueno también que nos hables del Celta pero tú tienes tú dices que diste la vida por el Celta casi de manera literal o sea es muy tremendo lo que tú cuentas y esto que ha contado Enrique es una tontería lo de lo que te pasó a ti si nos lo quieres contar sí, sí lo cuento lo cuento pues el Celta jugaba una de esas temporadas que estábamos iluminando Europa por los años yo creo que fue la pretemporada del año 98 y no sé si os acordáis que antes en las pretemporadas se hacían presentaciones de los equipos muy fastuosas en los estadios que es una cosa que se ha perdido con los años ya no se hace bueno pues tuvieron la brillante idea de tirar dos fuegos artificiales dentro del estadio cosa que ahora está prohibida por motivos obvios pero entonces no y hubo dos que chocaron en el cielo y uno cayó en la grada y ahí estábamos mi padre, mi hermana y yo y nos impactó a los tres entonces bueno pues tuvimos que irnos a urgencias porque la metralla pues nos impactó bastante y al llegar a urgencias vino el entonces presidente del Celta que era Horacio Gómez y nos dijo una frase que vamos para mí es imborrable que tengo grabada en mi mente le dijo a mi padre no lo hicimos a propósito y dijo a mi padre hombre menos mal y bueno y Horacio Gómez nos prometió entonces una visita a mí y a mi hermana al campo de entrenamiento del Celta que era la madrugada nos prometió que íbamos a conocer a los jugadores nos prometió que íbamos incluso a hacer el saque de honor desde el centro del campo las víctimas de aquella tragedia pirotécnica y evidentemente eso nunca se produjo entonces yo siempre digo que mi primer gran desamor fue por culpa de Horacio Gómez que estuve esperando su llamada un año y nunca nos llamó y bueno el Celta era un poco así o sea en el Celta pasaban estas cosas era un equipo pues que rozaba siempre la gloria pero también la desgracia entonces los aficionados del Celta nos hemos acostumbrado a los insabores y a saber que la gloria nunca nos llegará o sea esto es lo más cerca que he estado yo de una copa en mi vida y nada lo digo en el libro siempre hay el titular asociado al Celta del Celta rozado la hazaña y digo que la hazaña debe de querernos mogollón porque llevamos años rozándola y haciéndole de todo a la hazaña y nada pues nos hemos quedado pues a las puertas de ganar tres copas del rey en semifinales de Europa League hemos hecho temporadas gloriosas pero nunca hemos consumado entonces somos aficionados pues que siempre nos quedamos en la previa y yo creo que esa expectativa de conseguir algo también es bonita porque nos mantiene ahí un poco ilusionados de que algún día eso llegara aunque en el fondo pensamos que no va a llegar nunca entonces somos aficionados sufridos pero somos muy sentidos yo definiría si al aficionado del Celta y tiene peso también es muy habitual en todos los casos pero también a veces nos definimos por oposición por rivalidad y en tu caso el deporte tiene una cierta presencia estaba buscando una frase que me hizo mucha gracia del libro a ver si la encuentro que tú parodias más o menos una noticia de la televisión gallega que no la encuentro pero más o menos dice y ahora después de ver cómo el deportivo ha movido los conos en su campo de entrenamiento vamos con el Celta que ayer goleó en Europa esa sensación de agravio que aquí también conocemos un poco que es dentro del relato típico también hasta qué punto funciona por oposición a un equipo vecino que va y os gana o gana una liga en fin sí sí o sea tener al deporte como rival siempre ha sido como perseguir una sombra porque por mucho que ellos estén por cierto esta temporada han estado en segunda B dato que que estoy dando así un dato es un dato bueno y de hecho le ganó el Celta B en Riazor esta temporada otro dato pero durante años el deporte era un agravio comparativo con el Celta siempre en el que salíamos perdiendo evidentemente ya no solamente por los títulos que nosotros no teníamos ellos sí por todo lo que rodeaba el deporte también lo cuento en el libro el deporte y su pulcrísimo y maravilloso estadio frente al mar Riazor y los otros con Balaidos un estadio donde había un foso donde había ranas todo en realidad era un agravio comparativo porque además las instituciones siempre apoyaban al deporte fraga posó con la camista del deporte repetidas veces creo que Balaidos vino una vez y perdimos o sea que no volvió y siempre en la televisión gallega en la tube gas siempre salía primero el deporte siempre de forma automática entonces el Celta siempre era el segundón y cuando eso se empieza a revertir hace unos años daba igual porque ellos tienen el discurso de los títulos al que siempre recurren y contra eso no puedes luchar porque empiezan y te dicen lo de las copas de cristal y nosotros tenemos las copas de verdad pero sí es cierto que eso reviste de épica un poco también al celtismo porque tener ahí un rival tu némesis también te da como mucha épica cuando le ganas y no sé en realidad durante muchos años esa rivalidad Celta-Deport yo creo que hizo de la liga en general y de nuestra propia rivalidad algo muy bonito porque hubo ahí una época en la que los dos estábamos en Europa muy bien posicionados el Deport siempre mejor pero nosotros estábamos ahí y se generó ahí una rivalidad bastante profunda yo creo que de las mayores de España me atrevo a decir Manuel ¿tú crees que los equipos más modestos que el Madrid nos recreamos en la derrota y nos creemos mejores porque perdemos? hay como en los libros en general hay como un gusto y entonces el Madrid es este arrogante que siempre gana ¿te parece un poco tramposo el discurso del perdedor? no creo que exista ese discurso creo que los equipos con mucho menos presupuesto que el Real Madrid y que el Barcelona o un eslabón un poco intermedio el Atlético de Madrid que le llega con el gasto saben perfectamente que la liga la gana uno de 22 y que la Copa de Europa la gana uno de no sé cuántos y la Copa del Rey la gana uno de todos los equipos españoles en competiciones y la tenéis aquí yo hablaba con un colega vuestro Enrique y yo que me decían bueno igual ¿cómo se ve desde fuera? igual estamos un poco crecidos ¿cómo vais a estar crecidos? el fútbol es perder todo el rato todo el rato todos los títulos ganan cuatro equipos al año las cuatro competiciones que existen ¿cuántos equipos hay? jugando, compitiendo y demás el discurso no es recrearse en la derrota el discurso es que tiene que haber algo más que la victoria porque si no ¿cómo va a salir cualquier equipo a jugar la liga española? a ganarla ¿no? vas a el objetivo de la permanencia y otros pues quieren hacer un fútbol agradable un fútbol que llene que el estadio esté contento pelear yo que sé hay un discurso alternativo al de la victoria porque el discurso de la victoria pertenece a cuatro o cinco equipos en cada país en cada país vamos en España normalmente dos o tres y en Inglaterra o en las demás ligas casi lo mismo por lo tanto yo no creo que haya no somos mejores porque perdamos ni muchísimo menos ¿hay más autenticidad? bueno pues evidentemente el Real Madrid el relato del Madrid no tiene que ver con el relato de la comunidad que por ejemplo puede haber aquí con el relato de una cierta de un enraizamiento etcétera evidentemente hay mucho madridista en Madrid pero Madrid es grande porque hay muchísimo madridista fuera de Madrid es un equipo como más disperso cuyo relato ha consistido desde que se refundase en los 60 con la llegada de Di Stefano y de Bernabéu en ganar y es que nos da igual que no nos silban los oídos porque nos digan es que el árbitro te benefició yo he ganado es decir y con esto pues el 1-0 o el empate de Lisboa nos da exactamente igual como solo tenemos como objetivo ganar competir etcétera por supuesto se alterna con grandes fases de juego espectacular y con grandes fases de juego de mierda pero el objetivo siempre nunca va a haber un discurso del Madrid embellecido hemos llegado el otro día por ejemplo había polémica porque Hazard se quedó en el campo bromeando con unos colegas del Chelsea cuando el Madrid palmó la Copa Europa en semifinales y había gente que estaba muy ofendida porque joder y otra gente que lo entendía oye son sus amigos estos futbolos se ganan y se pierden efectivamente pero yo pensaba esta generación de jugadores siempre que ha llegado a semifinales ha sido para ganar la Copa Europa entonces habrá gente en el vestuario que aunque merecieron perder desde el minuto 1 de los 180 de la eliminatoria o sea no hubo ni un momento en el que yo pensase vamos a llegar a la final nos pasaron por arriba y por abajo pero yo pensaba joder claro que tienes que estar fastidiado y está bien que estés fastidiado hay otro discurso ahora respecto a las medallas las medallas de su campeón que ha habido mucha gente que la recibe y se la quita y Guardiola la besó es más noble o sea está muy bien aceptar la derrota entre comillas eres el segundo de veintintantos equipos pero que la gente gestione la derrota como quiera no le pegas patadas a las vallas ni aprendas con nadie pero si te quieres quitar la medalla porque estás frustrado quítatela gestiona la derrota como quieras o sea es perfectamente legítimo perder y gestionar tú mismo tu frustración siempre que no hagas daño ni hagas el ridículo por ahí pero oye que no te haya llegado ser segundo me parece bien has llegado ahí para ganar de tal forma que ser segundo no te basta y está bien que sea así al día siguiente que en frío cogerás la medalla y la pondrás en tu casa porque has quedado su campeón de Europa y no hay casi nadie casi ningún futbolista del mundo ha sido su campeón de Europa de los cientos de miles que pueda haber jugando competiciones entonces yo creo que la derrota es tú cuando empiezas a jugar un deporte yo jugaba al tenis cuando la crío yo perdía o sea yo no ganaba torneos de vez en cuando pero si hacemos un balance de ganados y perdidos pues te sale positivo Nadal, Federer, Djokovic y cinco más la gente no gana los torneos los ganan los que los tienen que ganar pero lo normal es perder cuando te pones a practicar un deporte el fútbol lo que sea parte con la premisa de que vas a perder seguro y ganar va a ser la fiesta que tiene que ser por haber ganado y cuando los de otros equipos decimos bueno pero es que estos que se hacen de Madrid que ganan siempre para ellos ya no será tan especial esto de ganar es una rutina no saben lo que es ganar una liga como la Real en el último minuto después de 80 años de historia eso no se puede porque es tan insólito ¿qué contestas a eso? ¿qué? creo que sí perdón solo el resumen de las últimas palabras que estaba ahí sí no bueno me has oído la pregunta que parece que tiene menos valor vuestras celebraciones vuestros disfrutes porque son más habituales sí pues es cierto claro es diferente no es lo mismo fíjate nosotros estuvimos 32 años sin ganar la Copa Europa cuando se ganó en Ámsterdam aquello era el final del mundo luego estuvimos 12 sin ganar la siguiente la décima y después de la décima vinieron 3 más y tío las celebraciones de la de Kiev ya no fueron las mismas y yo tuve la oportunidad de viajar en el avión de vuelta en dos de ellas y la fiesta de una de ellas no tenía absolutamente nada que ver con la fiesta que había por tercera vez si un equipo como la Real ganó la Copa del Rey después de X años un título la fiesta tiene que ser la que tiene que ser por supuesto y si ganáis 4 seguidas ya os garantizo que la cuarta no la vais a celebrar ni la mínima parte que la primera no significa que valgan menos valen exactamente lo mismo pero la euforia el entusiasmo y sobre todo la sorpresa es completamente diferente cuando ha costado el mismo esfuerzo y el trabajo ha sido el mismo y va a pesar lo mismo en las vitrinas y va a tener el mismo valor pero la afición si la ganas 4 veces seguidas lo peor es perderla 4 veces seguidas es súper gratis ¿tenéis algo que decir al respecto? es que vaya a 3 aquí hablando de ganar yo sí que creo que hay un hay una superioridad moral respecto yo lo veo mucho en la afición del castellón respecto a la afición del Madrid a lo mejor estos no saben lo que es sufrir de verdad o militar y también una superioridad moral a la inversa del madridismo a lo mejor respecto estos se piensan que el fútbol es hacer tu bocata con tus amigos y realmente el fútbol es ganar y todos tienen parte de la razón y yo siempre digo en el Bernabéu se solía cantar ¿cómo no te voy a querer? si eres campeón de Europa por decimos no sé cuánta vez y en Castalia se canta en castellón ¿cómo no te voy a querer? si jugando en tercera yo te vengo a ver son dos militancias distintas no sé si es mejor o pedir una a otra pero son totalmente distintas la manera de acercarte al fútbol y a tu equipo al final la intensidad de la emoción quizá no dependa del grado del título más feliz que fui yo el 24 de junio de 2018 cuando el árbitro pitó el final y el Castellón salió de tercera a segunda B un ascenso de tercera a segunda B es una cosa rutinaria hasta el tropezón de Thanos habrá subido lo siento Marta o el Marino de Luanco un montón de equipos que no sabían y que existían cada año subían de tercera a segunda B y para el Castellón para mí fue el momento más feliz que a lo mejor ganamos una copa dentro de 30 años que una vez jugamos una final que quede claro pero yo creo que ese momento de 2018 porque sin ese momento no había nada más medir la felicidad es imposible el último gran hito en Pontevedra fue el ascenso de segunda B segunda en 2004 y esa fiesta la recuerda todo Dios llevamos 25 o 30 años sin subir de la segunda B duramos un año por cierto pero un fiestón que ni en las copas de Europa ni en historias es decir al final tú celebras coño lo que la ciudad sale de la calle estuvimos allí que parecíamos Nápoles con la primera liga creo que estaba Manu Busto en ese equipo que luego metió el gol del ascenso del Castellón en el 2005 y estaba Yuri el que ahora está jugando todavía que el otro le hicieron un reportaje porque está en la poncerrada o algo así sí lo tenemos que es cántabro Manu Busto todo está conectado Manu Busto se había marcado un golazo además en el último partido era muy bueno ¿Estabas como a punto de sumarte alguna emoción Lucía? me parecía que querías recordar alguna emoción en el estadio otro ataque terrorista del club no estuve a punto de morir más veces por el cel yo lo que sí que creo que a lo mejor los aficionados no es superioridad moral pero sí que creo que a lo mejor los aficionados de equipos que no nos acostumbran a ganar tenemos un tipo de fidelidad diferente no sé una fidelidad más de barro y tengo aficionados o sea amigos aficionados en Madrid que en cuanto deja de ganar bueno tiene una temporada mala como esta que no ha sido mala pero bueno se desconectan más rápido y luego se vuelven a conectar y vuelven y fluyen y nosotros no somos más fieles yo creo en cierta medida estoy generalizando pero pero en parte creo que sí igual por lo que decía Manuel también que tiene relación con un equipo más relacionado con una comunidad concreta es el equipo de tu ciudad tú no ibas al estadio Manuel tú oías al Madrid en la radio para mí el Bernabéu era Marte Madrid en general buen libro mira que hay planetas no sabía yo esta frase la tengo en Grupo Salvaje diez años antes de escribir Marte pero tengo eso de que para mí el Bernabéu era y las primeras veces que iba a Madrid cuando fui a Madrid que fue hace nada hace ocho años me sentaba ahí me veía el estadio desde fuera me parecía algo claro yo soñaba con eso primero con jugar ahí cuando era niño luego cuando ya se impuso la realidad con estar ahí animando y demás tenía una mitificación pero yo creo que la afición es tan grande o sea es tan dispersa que también hay ese tipo de aficionado madridista duro que tiene todos los clubes que se saben los chavales que van a la cantera que se saben quién está proyectado quién no quién es las sesiones es decir que es el aficionado del club y si el club está en X división con X jugadores lo siguen igual pasa que al ser una masa tan grande al final estás pendiente de las estrellas que fichas de los títulos que ganas de dónde llegas en Champions etcétera que es un poco lo que trasciende pero yo he conocido a gente del Madrid de club o sea de parroquiano tú hacías de niño una cosa muy peculiar muy en siglo XX que era grabar creo que en la radio los goles del Madrid y luego guardarlos creo que lo comparas con tener en el congelador y luego sacarlos para volver a escucharlos esto es casi un debate sobre el erotismo te parece ahora que los goles los vemos 18 veces están en Youtube los vemos de 7 ángulos era más emocionante cuando eran imaginados tú oías los goles de Hugo Sánchez en la radio y te los ponías yo buscaba busco recuperar las mismas emociones algo imposible pero es cierto que con Youtube con un audio adecuado las primeras veces que lo repites cuando ya has visto el gol de Ramos en Lisboa pero las primeras veces era como joder volver a vivir aquello yo creo que en una imagen se emociona más el otro tenía el romanticismo del audio yo reconocía tú no sé si te acuerdas en el carrusel cuando marcaban un gol en casa o fuera vamos el primero sonido ambiente dos segundos y luego la voz del locutor entonces que usaba el rugido del público y yo reconocía el rugido del Bernabéu sabía perfectamente que ese rugido era del Bernabéu ya sabía antes de que empezase Gaspar Rosetti a cantar el gol que ese era mi estadio de hecho la época en la que no quise ser del Madrid que estaba enfadado porque habíamos perdido no sé cuántas ligas y aquello era un despropósito y entonces dije no quiero ser del Madrid quiero ser de otro equipo no sabía muy bien cuál entonces estaba en casa como intentando que no me emocionase los goles del Madrid la cosa más absurda que he hecho en mi vida y escuchaba ese audio y decía estos hijos de puta estos son los míos en Madrid rugen diferente rugen diferente no pero yo creo que es el anfiteatro a lo mejor como tiene tres había un sonido más pero también el Camp Nou o sea cuando llevas 12 años escuchando el carrusel y te hacen el mismo sonido ambiente acabas distinguiendo hasta el fulano que está en el tercer anfiteatro así que es verdad que la acústica de los estadios es diferente o sea que lo habréis pasado pirata ahora con las retransmisiones bueno cantan otra cosa pero también tienen una acústica un poco diferente a mí me emociona muchísimo yo este año he perdido un montón de pasión por culpa de que no hubiese puro porque no suena a mí me ha alucinado este año que podías elegir ver el partido con sonido ambiente fake o en silencio y escuchar los gritos de los jugadores y demás entonces sí que hay una sonoridad propia que te vincula y te hace también parte de esto vosotros os los poníais con sonido o sin sonido yo el ambiente que escuchaba a los jugadores era como volver a entrenar un poco pero parecía los gritos parecían partidos de entrenamiento era el problema costaba a veces ponerse en materia pero bueno sí sí yo también prefiero el sonido de los jugadores que el ambiente este fake que además en el caso del celta era muy fake porque ponían a la grada animando todo el rato y en mal haidos eso no pasa o sea que oye en las gradas fake esas gradas falsas ¿cuál la usaban como recurso? porque si identificas igual te ponían la de Coruña como si fuera en Vigo ¿no? hombre no no sé esas grabaciones de donde salen pregunto o en ignorancia pues salen de un videojuego sí sí me enteré por el tema del podcast que estuvimos preguntando y son de de un videojuego no sé cuál de ellos que hicieron grabaciones en bruto de los estadios y se los han cedido a la liga para que hagan uso de los sonidos sería bonito poner aquí esos sonidos y hacer un concurso a ver si adivinabais dónde era el gol ¿no? solo con el rugido a ver si es verdad esto que decís ¿no? es lo que es el hormiguero no el Castellón no ha ganado nada pero una vez fue un tío al que apostamos de Castellón que escuchaba una décima de segundo de una canción y te decía qué canción era yo no puedo ver yo no puedo ver en YouTube los goles de un título pero puedo ver al tío de Castellón que es lo que podemos aportar creo que no ha colado es verdad lo podéis buscar no sé si huela como título oye tu primer capítulo se llama Control de Pecho ahora como he releído seguido los libros me da cuenta de algunas cosas Lucía habla que en un momento dice si yo hubiera sido niño hubiera sido distinto hubiera jugado a las pachangas o sea el hecho de ser chica la aproximación al fútbol la hizo distinta y en tu caso es muy llamativo como cuentas como eres una chica que juega a fútbol con todos los demás hasta cierto día y a partir de ahí hay una diferencia ¿nos quieres contar eso? Sí el título es Elocuente es decir hice un control de pecho y ese día en el que bueno pues fue recuerdo ese día pero supongo que el proceso debió de ser más largo pero el día en el que me di cuenta que mis compañeros que hasta entonces eran chicos con piernas y brazos con los que había crecido pues de repente se me quedaron mirando y de repente me volví visible de otra manera y eso lo descubrí jugando al fútbol y el control de pecho le hice genial pasé bien continuó la jugada pero noté que ahí había sucedido algo y con el tiempo pues igual cuando acaba el curso probablemente cuando volví ya no jugaba tanto al que le pasaba por la banda pues luego en vez de pasarle el balón pues esperaba que me llamara por teléfono cuando iba al cine en vez de decir ¡hey! ¿habéis visto un nuevo trusco que me han regalado? pues decía ¿te quieres sentar a mi lado? ese cambio entonces por eso cuando decía al principio que al final jugar o sea el fútbol es juego en tanto que entendemos el juego como una manera de aprendizaje a mí el fútbol me enseñó lo femenino y me encanta la situación actual del fútbol femenino o sea el triplete por ejemplo de las chicas del Barça lo más reciente yo no sé si hubiera seguido jugando al fútbol me encantaba no sé si las cosas han cambiado tanto ¿por qué? porque ahora tengo dos niños los dos juegan al fútbol y ahora pues yo juego con ellos porque es la excusa perfecta ¿qué pasa? no hago controles de pecho pero me vuelven a mirar y ya no porque soy mujer sino porque soy una madre que juega al fútbol y esto nos daría para otro debate muy largo sí pero aporta algo que le faltaba a esta colección creo no sé si son las dos primeras mujeres que escriben en esta colección después ha habido más y ahí vemos que había una laguna y tú también reflexionas sobre eso ¿no? Lucía y dices ese mundillo de pachangas que luego es germen de relaciones laborales que ahí hay un mundillo social que es muy masculino y que está vedado muchas veces tú ibas al estadio con tu padre no sé cómo has vivido esa aproximación al fútbol claro es que yo nunca jugué al fútbol porque en mi colegio no se jugaba las chicas no jugábamos entonces era una jerarquía que había en los recreos a la que yo no intentaba combatir o sea yo estaba en las gradas con mis amigas y los chicos jugaban en la pista y era lo que había y entonces yo mi aproximación al fútbol siempre ha sido viéndolo y no jugándolo entonces yo creo que eso te cambia un poco también la percepción por ejemplo yo no sé lo que es hacer una chilena no sé cuánto o sea entiendo que es costoso pero como nunca lo ha hecho pues no sé es una aproximación diferente y sí lo cuento en el libro en el caso de por ejemplo mi profesión por ejemplo Francino organiza todas las semanas una pachanga en el retiro a la que van solamente van chicos y ahí pues hacen pues hacen vínculos laborales o conocen gente o te mueves en distintos ambientes y de eso estamos un poco excluidas nosotras todavía o sea sí han cambiado cosas pero sigue habiendo muchas cosas que no han cambiado no te llaman para una pachanga a ti como redactora del programa si yo lo pido me llevarían por supuesto pero todavía no existe ese salto y es algo que nos hemos perdido o yo por lo menos me he perdido también de forma voluntaria porque nunca intenté jugar al fútbol y nunca el fútbol me flipaba me encantaba o sea es que yo me he visto partidos de todas las ligas con mi padre de la liga inglesa de la liga italiana me encantaba el fútbol pero nunca pensé que podía jugar y también es porque nos faltaba ese referente femenino que ahora existe afortunadamente en Vigo no somos el único equipo que todavía no tiene equipo femenino de primera entonces las chicas de Vigo las niñas de Vigo todavía no tienen ese referente cerca pero afortunadamente en muchas otras ciudades ya sí así que yo creo que el cambio irá llegando poco a poco y una niña no verá raro como yo veía raro que yo jugara bueno raro no es que para mí era marciano que yo podía jugar era como algo que solo podían hacer ellos y la transmisión claro esto es muy típico también en todos estos libros está siempre habitualmente el padre que te lleva cuando eres niño cuando eres niña te lleva al estadio hay un proceso de socialización luego empiezas a ir con los amigos tú creo que hablas de la autonomía que ya eres mayor de edad con 14 años porque ya empiezas a ir no con la familia sino con los amigos y ahora algunos que sois padres madres os preguntáis la transmisión que hacéis vosotros Enrique creo que incluso se cuestiona si es lícito transmitir esta pasión ruinosa a sus hijos si les estás haciendo una faena o no es muy fácil hacer los del Madrid ser un niño feliz pero mi hijo se ha hecho el Getafe o sea no suelo hablar de mucho de las cosas malas que pasan a mis hijos pero eso por culpa de Cucurella porque su mejor amigo de clase se llama Marc iba de azul en los cromos el Getafe el pelo le volvía loco y entonces se hizo del Getafe de repente que era como prefiero que se tire la droga que se haga el Getafe y lo peor de todo es que leyó el artículo el representante de Cucurella y Cucurella le envió una camiseta firmada un vídeo la invitó a su campus entonces yo hago un llamamiento a los directores deportivos de otros equipos que fichen a Cucurella este verano es la única manera que hay de salvar a Teo hacerlo por Teo porque el Getafe ahora mola pero dentro de 30 años a lo mejor Teo ¿y si ficha el Villarreal a Cucurella? bueno es el corazón partido ¿te gusta? yo venía aquí en son de paz me está sacando el Villarreal la cuarta división el Juventud Barrio del Cristo que lo había olvidado ya y no hemos hablado de la película que han dado antes que daba algún equívoco lo de Fiebre en las Gradas que pensabas que era otra cosa yo pensaba que iban a poner el Atalanta Valencia del coronavirus que era Fiebre en las Gradas es una de las cosas que ya vaticinó Horby porque realmente está todo en Horby los que escribimos de fútbol tenemos el problema de cualquier cosa que se nos ocurre alguien nos dice eso lo escribió Nick Horby antes y en los Hooligans se ve mucho las supersticiones de los aficionados lo de vincular tu vida episodios de tu vida a cosas de tu equipo ¿te acuerdas de que tenías 14 años aquella vez porque tu equipo perdió contra el Logroñés un día? todo eso lo contó Horby antes hay una cosa en Infrafútbol que a la gente le gustaba mucho yo estaba muy orgulloso de que te haces de un equipo como te enamoras de una persona sin pensarlo mucho sin pensar en las consecuencias sin pensar en el sufrimiento que ese amor te puede causar y yo estaba muy contento y un día me dijo eso lo ha escrito Horby antes el puto Horby lo ha escrito cuando me quede calvo alguien dirá Horby ya se quedó calvo a los 90 y sí todo por no contestar que pasaría con Teo del Villarreal pero he de decir que mi padre le apuntó un curso de psicomotricidad que va ahí al Villarreal y a veces lo tengo que llevar escondido desde mi casa hasta el coche porque si yo llevo el pantalón del Villarreal alguna cosa porque me insultan los vecinos o sea que vives en un entorno un hábitat de gente toda de Castellón sí, sí bueno en Castellón generalmente la mayoría son he creado un monstruo entonces ahora no puedo salir de ahí entonces ya con Cucurella tendría una excusa buena para permitirlo oye tenemos que ir abriendo algún turno de preguntas pero si os queda algo para comentar estábamos con lo de la transmisión familiar como lo bueno o como lo vivisteis de niños o como lo vivís ahora con la siguiente generación si os apetece hablar de esto o no lo sé algunos sois padres madres he tenido la suerte de que mis suegros y mi padre llevan a los niños al sardinero es decir guardias de periodista fin de semana van ellos van ellos pero sí que es cierto que les afecta mucho bueno los que tengáis hijos os pasará que el que gana pues quiero de este equipo luego quiero de este luego quiero tal y para mí la esperanza está en que llega el verano hay estos campos de fútbol y tal y veo que en la escuela del Racing cada año se apuntan más niños entonces da igual que les lleves o no al campo que hay ese vínculo por ahí me gusta ver cómo se llenan en todas las plazas de todas las categorías porque ahí hay ahí hay una cantera sigue siendo verdiblanca Santander no temes que sufran como teme Enrique que puedan sufrir sus hijos tienen que acostumbrarse a quedarse quieto mientras todo arde muy bien ¿alguna cosita? yo quiero ¿qué pasó con Celestino al final con la mascota? al final era del narco ¿no era del narco? pues nunca se supo era tu padre Celestino es una leyenda urbana yo creo pero lo que pasa que el revista de épica al Celta con lo cual la seguimos conservando hombre es que tenéis también plantabais ajos ¿no? me parece bueno ajos los plantaba Celestino hasta que cayó hasta que cayó era divertido ser del Celta ¿cómo era ese Celestino? pues era un bicho horrible era una especie de cabezón con la nariz gigante y una camiseta del Celta habría que hablar algún día de por qué las figuras de los equipos son así ay tenía rastas es verdad todo cuadra normal que lo detuvieran la punterera es un hueso ¿cómo? la punterera es un hueso la raza con claro hay que roelo roelio 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 eso hay que roelo y castellón nosotros no tenemos ni mascota una desgracia podría ser palmerín o algo así palmerín pero el elche el elche palmerín aquí tenemos churdin que tuvo creo que un cierto éxito me parece por lo menos ¿qué es? pues es más o menos una representación del escudo un cabezón que es el balón con unos ojitos y la corona y una capa y algo así bueno es el escudo hecho ser criativo había un hilo muy famoso en Twitter de mascotas guardando un minuto de silencio es delirante una página de Twitter mascotas con esas formas ridículas que estamos diciendo pero serias 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 por dentro con los jugadores guardando minutos de silencio mascotas guardando minutos de silencio si no la conocéis esa cuenta buscad el Castellón no tuvo mascota pero el Playas de Castellón de Fútbol Sala tuvo mascota se llamaba Popes porque era mitad pollo mitad pez Popes patrocinaba el mercado central esa también fue detenida por droga el que la creó Popes bueno creo que la manera de frenar esto es que empezáis a hacer preguntas si queréis ah una cosa como no van a pasar micrófono porque no se puede en estas circunstancias pandémicas y tal nos han pedido que el que quiera hacer una pregunta que se ponga de pie y que la exprese y si no se oye bien ya la recogemos aquí la repetimos entonces aprovechad que tenéis aquí estos cuatro jugones si esto una pregunta porque no la puedo decir porque vale más caro el fútbol en España que Alemania cuando en Alemania tiene un más nivel de fútbol esto es no puede muchas veces en el fútbol que daba para para ir a bailar o para un poco pues yo no tengo ni idea es caro el fútbol es carísimo en España en Alemania más barato y con más nivel de vida decía que tú cuentas en tu libro que tú por ejemplo ibas a noita gratis bueno no bueno sí era tocha no es que fuera bueno es que antes si ibas de la mano de tu padre te medio colabas y luego la gente se amontonaba en la grada y luego en el descanso ya ibas donde tu padre a la tribuna pero sí eso de eso como cambian las cosas en Alemania no sé cómo será pero esto yo recuerdo con nueve o diez años estar solo una hora antes de pie esperando a que empezara al partido y pues hay un montón de críos y luego ya te distribuías por el campo si entrábamos gratis pero no sé si es la respuesta a la pregunta no yo decía porque creo que ahora los niños tiene más difícil aproximarse al fútbol que nosotros cuando éramos pequeños entrábamos o sea accedíamos al fútbol más fácilmente yo creo ahora es bastante más caro ahora es un gasto para los padres sí no hay fútbol casi en abierto también o sea hay una conversión de hincha cliente evidente en Alemania hay gradas de pie incluso o sea hay un lobby aficionado más grande también aquí todo el mundo tiene muy claro que la liga representa a los clubes que la federación pues a cada uno la AFE a los jugadores pero bueno hay una asociación de la FASFE digamos el sindicato de aficionados que pasa que en otros países tiene más peso y todas estas reivindicaciones un poco pues tanto que se habla de que a los chavales no les interesa el fútbol o que no aguanta la atención también parte es esa que o tu padre te paga una bono o te paga una entrada o paga por verlo pues es más difícil tener acceso a ello ¿alguna pregunta más? ¿o es porque se trae más extranjero a esa gente hay que pagarle mucho y cuando termina se lleva el dinero a su país pero en Alemania en Alemania también hay extranjeros hombre no será eso a jugar con el castellón a jugar con el castellón efectivamente hay extranjeros en el castellón sí francés cuenta como extranjero sí un francés teníamos sí ¿alguna otra preocupación? sí allí hombre Juanpa ¿de verdad has venido de Ciudad Real? ¿estás contento? yo es que el bigote de Preciado no sé si me veo con ello pero en él yo yo tengo muy claro yo me reencarnaría o sea me gustaría ser el tío que en las barreras se pone detrás tumbado ahí por si saltan los compañeros es mi sueño ahora mismo después de esto que iba a decir que en Yago Aspas evidentemente por motivos obvios porque es es un ídolo en vivo y porque yo voy a lo grande Enrique también podrá tirarse Yago Aspas detrás de la barrera también tendo Yago Aspas no es más claro te puedes llevar un buen bolazo también ahí ¿y tú Manuel? en butragueño porque hacía una cosa que a mí me fascinaba cuando llegaba al área estaba todo el mundo alerta el tipo bajaba los brazos no sé si habéis visto o no sois todos muy jóvenes aquí pero si habéis visto jugar a butragueño butragueño se paraba delante de su rival bajaba así los brazos y se quedaba como si nada y después hacía como algo rarísimo que generalmente no le salía muy bien pero ese gesto de pachorra en los momentos de tensión yo me reencarnaría en Zidane o en Ronaldo o en Nazario pero un jugador con el que yo me identificaría sería ese porque tú cuando entras en el área de repente todo se revoluciona todo el mundo está como a mil estás dentro de una zona muy peligrosa si te tocan te pueden tirar etcétera y el tipo bajaba los brazos y quedaba así todo tranquilo buscaba algún compañero o hacía un recorte o remataba pero era una pachorra maravillosa la de butragueño en el área y trato de imitar con mayor o menor fortuna eso en la vida cuando está todo eléctrico de repente yo tranquilizarme y bajar los brazos o los bajo sin más y me rindo pero si tengo el balón delante intento jugarlo un poquito me gusta mucho siempre me gustó mucho esa actitud de butragueño yo tengo una contilla yo venía con con la esperanza de encontrar he encontrado la tribu que más se asemeja a lo que yo soy que es el hooligan y el lustrado no puede ser que haya gente que sea hooligan y nada no es comparable y veo que ilustrados e ilustres lo sois pero de verdad hay hooligan en alguno de vosotros lo que es la palabra hooligan sentir el fútbol como un hooligan o veo que una guanda ya te digo yo que sí hay hooligan en vosotros y tú no has hablado del libro que más nos interesa a vosotros que es mi abuela y mi hermano que está muy hablado ya hooligan es mi problema yo creo que el buen hooligan el buen hooligan dura 90 minutos quiero decirte yo 90 minutos si le pegan una patada a uno a tres metros del área yo grito como el que más penalti tiro una silla contra el televisor si no pitan penalti estás hablando del sofá de casa ¿eh? no en el bar en el estadio del hincha el que es el bar ¿no? o sea y pero sí durante 90 minutos se suspende un poco la razón y te comportas tienes comportamientos puedes tener comportamientos de cafre no cafre agresivo pero me refiero me distorsiona la realidad grito cosas que realmente cuando luego puedo ver la partida digo esto no era penalti ni de coña pero yo quiero ver penaltis penaltis y me comporto como pero luego acaba el partido y digo ¿qué voy a hacer? ¿no? no sé a mí me dura el cabreo bastante si eso es lo que mido un hooligan yo si el celta pierde me tiro enfadada como cinco días se deja la violencia al hooligan no hay pues pero yo diferenciaría hooligan de ultra al ultra ya es otra cosa yo diferenciaría hooligan de ultra pero ¿qué entiendes por hooligan? igual es más fácil ¿yo qué entiendo por hooligan? no, no la pregunta es a vosotros ¿qué es? sí, pero yo creo que cada uno estamos interpretando la palabra hooligan de una manera la definición es una expresión inglesa como hooligan en la cultura hacia el fútbol es pasión seguramente la cultura el hooligan vive el fútbol desde el lunes hasta el lunes no hay pero esa parte de violencia yo creo que es más ultra que hooligan yo te entiendo yo en ese sentido no me da el cuerpo para ser hooligan tanto tiempo me agoto mucho quiero decir yo 90 minutos me vacío yo no he salido yo en las grandes victorias o celebraciones de Madrid me voy a casa a ver los periódicos de Japón ¿sabes? a ver cómo la recogen no tengo fuerzas ya me vacío mucho más que los jugadores en el campo lo estoy dando todo yo menos pegarnos no pegarnos no pegarnos no hombre pero sí que hay mucho viaje mucho viaje mucho cacheo mucho cadena dial en los hilos porque en los hilos de los autobuses siempre ponen cadena dial cuando vas a un sitio ¿no? y esa tensión de fuera de casa de que no sabes qué va a pasar eso es de lo que más echo de menos de viajar del fútbol cuando eres un chavalito o sea ya pegarme no por motivos obvios porque tengo todas las de perder en cualquier tiempo tampoco hay que llevarlo pero sí que sí que esa parte tribal la tiene el fútbol yo hablo mucho siempre se habla mucho de los cánticos en los estadios que hace poco querían bueno se multan se prohíben y realmente el fútbol no ha inventado eso el fútbol lo que ha hecho hay libros de coplillas de refranes de pueblos y otros pueblos que son realmente los lees son de qué feos son los del pueblo al lado qué tontos los del otro y realmente el fútbol lo que hizo fue canalizar todo eso y recoger ese espíritu de tribu que vas contra otra tribu que realmente es un poco lo que distingue al fútbol de cualquier otro entretenimiento que hay ahora mismo y bueno esa parte lo de pegarnos no pero lo otro sí que está es interesante cuando se junta lo que es el deporte con la identidad cuando no había internet y llegabas el lunes a clase ¿lo visteis? ¿visteis el gol? ¿sabéis lo que pasó ayer? y comentas el partido o cuando llega el periódico a casa y abres por la página de deportes eso también es ser hooligan pero sí que es cierto que como ha dicho Manuel yo creo que llega un momento que la intensidad se mide en otros parámetros ¿habéis llorado? sí uff yo casi ahora cuando recuerdo el plante sin ir más lejos perdón sí, ya aquí ¿hay alguna afición o el rasgo de alguna afición que os gustaría ver en la vuestra? no sé si habéis oído preguntas sí, sí, sí porque estamos callados la pregunta muy delicada que si veis algún rasgo de alguna afición que os gustaría ver en la vuestra lo que ha preguntado presupuesto de la real sociedad ¿y qué rasgo en concreto? pues ese sentido de pertenencia es verdad que es muy bonito yo cuando siempre que vengo aquí veo un montón de bufandas en los balcones no estoy siendo pelota es verdad un poco sí bueno un poco sí pero veo bufandas en los balcones veo a los chavales con la camiseta por la calle y eso en Vigo falta un poco no existe tanto sentido de pertenencia yo creo o sea hay una parte de Vigo que sí que tenemos ese sentido de pertenencia con el club pero no tan general en toda la ciudad los demás no no te ayuden menos que siempre es difícil generalizar porque yo diría me gustaría que se dice siempre que las aficiones del norte o las británicas son más fieles que las mediterráneas que son más de no sé cuando cuando Jaime I o Jaume I conquistó Valencia ya le recibieron con Jaume Bete ya o sea eso es somos más así ¿no? ahí porque Castalia es un mestallan pequeñito también pero creo que con los últimos años también ese paso por tercera del Castellón la ha cambiado a la afición de Castalia ¿no? a ser más comprensiva con el error a tener más paciencia no sé a mí me gustan esas aficiones que valoran el esfuerzo por encima del resultado sí mi padre el otro día me dijo y dice he aguantado hasta el minuto 90 yo es que no aguantar eso ya síntoma de un tipo de afición al Bernabéu se le reprocha que no anima que es cierto no está muy callado la ópera el teatro un centro de atracción de chino es decir se le ha llamado de todo pero es cierto que a mí no cambiaría nada porque cuando anima en las contadas ocasiones en que lo hace el efecto es doble es como más demoledor es más de tan raro es extraordinario y por lo tanto es que la ocasión lo merece y creo que el rival eso lo acusa y tú te pones como una moto entonces yo creo que las cosas cuando ocurren pocas veces si ocurren son más extraordinarias y un estadio como ese con tanta gente tan diversa y tan diferente se pone de acuerdo pocas veces claro pero cuando se pone de acuerdo en los últimos minutos de un partido porque hay que remontar que hay que levantar el resultado etc wow esa sensación es a lo mejor pasa dos veces al año o tres o ninguna pero cuando pasa es brutal si pasase más de continuo no sería tan no tendría el efecto tan tan demoledor que tiene o sea que lo que te gustaría para el Madrid es lo del Madrid ¿no? básicamente lo que ya hay por eso estaba diciendo que no me gustaría que ya se ha hecho sacar a los ultrasurs del campo eso ha sido maravilloso los tenemos fuera pero bueno no le vas a obligar a la gente que sea del Madrid eso no se puede estirpar pero es una desgracia que tengamos aficionados así y hay aficiones que no los tienen que no tienen nazis y eso lo envidio pero vamos si tienes X millones de seguidores no puedes impedir que se te cule basura tú Iñaki que eres muy de la real has hecho esa pregunta envidias algo del atleti tienes en el fondo también había algo por ahí sí rápido yo no los veo por esnovismo no los veo de verdad sí veo resúmenes de vez en cuando en Twitter del chiringuito que yo creo que va de lo que va no engaña a nadie el show que están ofreciendo es como ya una cosa teatralizada con guiones etc creo quiero pensar y no lo tengo tampoco como un canon de periodismo deportivo sí leo periodismo deportivo y escucho periodismo deportivo en sitios en los que pero la televisión a veces como te dejes llevar por los índices de audiencia y estás más preocupado de eso que de la calidad normalmente acabas en la caricatura que es supongo que es en lo que están acabando muchos programas yo es que lo veo más una forma de entretenimiento que de periodismo entonces creo que la gente que lo consume lo consume no creo que le dé mucha credibilidad a las informaciones que hay en algunos de esos programas o sea lo consume más como algo que te entretiene que como algo que te va a dar una exclusiva o de lo que tienes que fiarte entonces yo ahí no sé o sea la culpa obviamente es a veces del que hace el producto pero también hay parte de culpa del que lo consume se retroalimenta una cosa con la otra no sé a mí me llevaron una vez a El Rondo El Rondo es como el original en televisión española en Cataluña porque a alguien le había gustado Barraca y Tangana el primer recopilatorio de columnas y llegué allí y tenía grandes expectativas llegué a los camerinos al camerino y pensaba que había ahí droga o sea yo que sé y nada había kikos y pistachos una decepción y luego es un teatro espectacular antes hablan entre ellos pues yo voy a decir no sé qué yo voy a decir no sé cuántos y yo estaba ahí me preguntaban por Coutinho dije que era el hijo de Fernando Couto y ya me quedé ahí media hora y hay público va gente de público es fascinante ese mundo pero claro lo veo es como un teatrillo que es realmente yo creo que la información deportiva os recordáis del día después el principio de todo lo divertido que era yo creo que todo eso se ha ido pervirtiendo un poco hasta este tipo de géneros pero también hay otros formatos en los que con mucha elegancia y bien todo el mundo bien vestido y utilizando palabras correctas y demás se pueden pegar 35 minutos hablando de la forma esférica que hizo el balón rozando la línea que si el bar que no eso de eso hemos hablado antes justo entonces llega un momento que si te quieres informar recurres o sea en fútbol en política en cultura en cualquier ámbito sabes a la fuente a la que debes de acudir la cabecera y si quieres entretenimiento puedes elegir el de los kikos o otro formato pues mejor vestidos y después de un partido así grande importante de muchas emociones hay mucha gente a la que le apetece más el show y el circo que tres tipos diseccionando perfectamente el partido y demás creo mi sensación acabas el partido pasado revoluciones estás en casa si quieres ver a este llorando al otro gritando como en algún momento yo que sé ese tipo de cosas tiene un tipo de aficionado que bueno bien lo que acabas de decir el día después en Movistar siguen haciendo documentales maravillosos sobre el fútbol Pep Guardiola se había el otro día hay trabajos de calidad periodísticos puro y duro y luego ahí es una cosa más entretenimiento televisivo en la que cada uno es de un equipo y cada uno tiene que significar una movida según como haya ido el resultado no que le decía que decía que antes estoy hablando con Enrique bueno el otro día de que a mí me parece que no hay que banalizar el fútbol como el opio el pueblo y todas estas cosas porque tampoco hay que intelectualizarlo en exceso o sea que hay gente ya que se sube a la parra y compara una jugada con el conflicto árabe-israelí y tampoco quiero decir que creo que hay que encontrar el término medio entre una cosa y la otra que hay mucha gente que intelectualiza el fútbol en exceso bueno tenemos la hora una venga una que ocho y media tenemos que andar acabando sí bueno yo creo que para ejemplo en un amigo a Emilio pobre y a Ander el CEPTA tiene las profesiones de chico y chica el RATIN tiene la versión de una periodista que es muy bueno además el castellano no sé si da para para más si a mí no me importa el castellano y el matillo todavía menos o sea no pasa nada el Madrid posiblemente daría para para hablar del equipo femenino pero sobre todo la real que ha ganado una copa también y que tiene un tipo relevante para cuando tu abuela y el más femenino quien sería quien tendría que ser esa periodista bueno Emilio no sé se me ocurren dos nombres y uno lo estoy viendo desde aquí así que no lo voy a decir de una autora sería muy buena autora de ese libro y la otra como creo que no está aquí lo voy a decir que sería Ana Malagón creo que escribiría no sé una cosa interesante sobre fútbol no sé si específicamente sobre el equipo femenino de la real pero de hecho igual lo estoy contando demasiado pero cuando Emilio me decía que escribiría yo el libro de la real de depresión o sé de fútbol y el nombre que tenía era el de Ana como una autora que le daría un punto de vista muy peculiar muy interesante a hablar de fútbol y de la real pero bueno sí es verdad que el equipo ahora tenemos esta copa aquí pero lo que disfrutamos con la de hace dos años con las chicas que en mi caso perdonadme que lo diga pero sería mi prima y diez más porque mi prima jugó los últimos minutos de esa final o sea la relación familiar seguía estando ahí y el alegrón que nos llevamos en la plaza de la Trinidad viendo esa final los chicos no nos la habían dado en muchísimos años así que por supuesto que hay materia prima ¿tienes algo que decir Emilio? vale muy bien esto es un editor bueno ahora sí de verdad ha pasado la hora y os pido por favor que antes de iros me han dicho que os quedéis aquí un momento que os van a dar alguna cosa me parece es un regalo un poco trampa os han traído unas camisetas de la Real no hace falta que las pongáis así que nada muchas gracias a todos muchas gracias 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 Gracias por ver el video.